Diversos carteles denunciando el acoso sexual de los docentes fueron colocados en la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad Católica Santa María. En varios de ellos se resalta el intercambio de notas a cambio de soportar este maltrato. En las cartulinas se pide un alto al acoso sexual, en algunos de los carteles incluso se pide directamente la destitución del catedrático Axel Farfán. Los mencionados carteles expresan que las notas de una alumna mejoran según su aspecto físico. Es decir, que si una estudiante acude a las exposiciones con prendas diminutas, la probabilidad de obtener una alta calificación es casi un hecho. De ahí que estos mensajes denuncien que sus cuerpos no son diapositivas. Los alumnos de las siete escuelas de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y Humanidades respaldaron el pedido hecho anónimamente mediante estos carteles. Incluso culparon al decano Edmundo Alarcón Caro de no poner freno al descarado acoso sexual que en varias oportunidades fue denunciado. En el caso de la Escuela de Turismo, el director Rómulo Pari Flores hasta el momento no se ha pronunciado sobre este hecho gravísimo.